Desde Brisbane, Australia, enviamos un saludo a toda la diáspora internacional, conmemorando el 80 cumpleaños de nuestro querido camarada Ali I, un compositor, músico, poeta, que le cantó a la revolución de Venezuela y a la revolución de toda América Latina. Un homenaje para que todos y todas tengamos en el alma siempre a Ali I. Y juntos acá, desde el lado de Fernbank, un pueblo donde vive nuestro querido compañero, hermano y camarada, Juanito Cepeda, con Toñita, su querida esposa, que han sido solidarios toda la vida. Y Juanito es también, como se le dijo a Ali I, acá es nuestro cantante del pueblo, cantante original del pueblo salvadoreño, y siempre lleva en el alma este himno que Ali I nos dejó desde la aceleración revolucionaria en Nicaragua. Y es esta canción y nuestro hermano Juanito la va a ofrecer también. Juanito Cepeda. Gracias a ti, Ali I, recuerdos en memoria tuya, que Dios te bendiga y que Dios te proteja y echa los alos fuerzas para seguir luchando en este mundo de tanta controversia. Juanito Cepeda. Sal de igualito. Arriba. En las palpas, el pueblo salvadoreño tiene el cielo con sombreros. ¿Qué sino veo? El pueblo salvadoreño tiene el cielo con sombreros. Viva mi primera Tan grande tu vida En búsqueda del tiempo En que floreca la tierra Por lo que floreca esto Que venga la alegría Alabar el cumplimiento Que venga la alegría Alabar el cumplimiento Vale que la parte lenta Pero sigue siendo marcha Vale que caliendo el sol Se llega la madrugada Vale que la lucha Suya llora como una muchacha Cuando se llega la madrugada Con el alma liberada Dale, guatadoreño Dale, guatemalteco Dale, hermanos, dale amor Y será un enorme rosa Amor por la humanidad Hermano salvadoreño Viva tu nombre azul Hermano salvadoreño Viva tu nombre azul Dale que tu limpia sangre Gerdinará sobre el mar Y el verde que yo le canto Es el color de tus paisales Y el verde de las boinas De matanzas tropicales Que fueron a piedras A quemarlos a Rosales Por andar por aquellas tierras Comandar por tus corrales Pura vaca Viajando, papo Y Juanito Como dice Juanito Hermano salvadoreño Viva tu nombre azul Viva Viva tu nombre azul Gracias, por favor Dale que tu limpia sangre Gerdinará sobre el mar Y será un enorme rosa De amor por la humanidad Hermano salvadoreño Viva tu nombre azul Dale salvadoreño Dale Dale veneno en celano Dale Dale hermano Dale Y será un enorme rosa De amor por la humanidad Hermanos salvadoreños Viva tu sombrero azul Y tendrán que dar al mundo Con la casa de el fútbol Para quitarle las ganas Del amor que sientes tú Y será un enorme rosa De amor por la humanidad Hermano salvadoreño Viva tu sombrero azul Dale salvadoreño Dale Dale guatemalteco Dale Juanito Dale hermano hondureño Dale Dale hermano chileno Dale Y será un enorme rosa De amor por la humanidad Y será un enorme rosa De amor por la humanidad De amor por la humanidad Y será un enorme rosa De amor por la humanidad Y será un enorme rosa 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 Y será un enorme rosa